y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en la gta 5 cosas raras por supuesto bueno los que no saben los que apenas van entrando a este pedo les menciono que esta clase de vídeos de gta solamente voy a estarlo subiendo por lo mientras en fin de semana o sea sábado y dominguerre nada más tal vez uno que otro viernes no no estoy muy seguro aún y bueno lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser buscar cosas extrañas como por ejemplo este círculo enorme naranja que no sé qué chingados o para qué chingados es por romper ese pedo no creo va a no o mierda ay no me acuerdo por dónde se entra este pedo pero ya habíamos entrado porque hemos conseguido un amigo se acuerdan que iba a jugar golf con nosotros pero bueno con otro personaje no con este mismo total banda que está bastante locochón el gta tiene muchos secretos muchas cosas raras por aquí por allá bla 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 ya debe ser por aquí la puta entrada no a ya si es por aquí miren ese pinche taxi de antes güey qué hubo es por aquí ya me acordé ok hay que tener cuidado porque aquí yo nunca he entrado y me imagino que hay guardias por ahí por allá así que pues ni idea va típico yo de arena laguito robale el palo de golf a mar fostenberg y cómo se lo robo güey está esta casa de la chingada este güey a ver si no me agarran en el transcurso del camino miren ahí hay un carrito de golf hasta allá y creo que también estaría chido para poder escapar ya está por aquí ese güey mames y yo acá uy me van a poner una putiza miren ahí una rampa para brincar con con auto güey y cómo se la robo digo porque si me lo marcan rojo me imagino que hay que meterle una putiza miren ahí tiene un guarro aquí el pinche guarro yo creo que no hay otra va yo lo saco no pues no no funcionó cómo cómo le hago es que no lo puedo matar supongo que no lo puedo matar no dice robale el tu pinche cola no pero no ya sé cómo tengo tengo sniper con silenciador vamos a matar a los guarros de lejitos ay no mames cómo crees de dónde putas me están dando ay ya te vi ah ok y me ven de lejos para acabar la de chingar joder mierda ha escapado miren desde el puentecito vamos a ver si podemos es que yo que sepa no no debemos de matarlo no o sea no estoy ni seguro bueno ahí están ¿no? ahí está la banda saco esta madre y me van a disparar ok pues ya estufas ya la armamos pero tengo dos estrellas cabrón me la pelaron pinches inútiles vámonos en esta madre para llegar en corto a mi carro a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda puto hoyo de arena puto hoyo de arena no ya valió madre y aquí por dónde a ver bájate 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 engordo no mames tienen una una visión de radar bien cabrona correa carnal corre este está en corto sube este en corto vamos sé que estas madres no son muy rápidas pero me desespera wey como se ponen acá ay no mames que rápido disfuncionalidad 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 a huevo ya la armamos banda a ver qué bajo para 37 segundos hoyo en 1 no sé qué chingos pero eso 4 no sé qué es 4 muy chingón su pedo pero no explica nada miren qué hermosa bandera está aquí qué belleza japón eso no sé de quién es naciones unidas no londres no tengo idea suecia no 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 sé en canadá pues bueno si la armamos banda ay qué poca madres ya no está mi carro vieron sabes wey ves se van a mi carro pues tendré que llevarme su carrita de golf mames che carro feo y ya no hay ni maíz no ya no hay ni maíz banda así que nos nos va a quedar solamente agarrar a la a este wey vamos a escoger otro personaje para ver si encontramos más cosas raras por aquí por allá no misión seguramente debí haber guardado primero no no es misión vamos a guardar porque cuando uno no guarda luego le va peor ahora qué hay por ver con este wey aquí tenemos uno dos tres hay tres para ver y hacer no pues vamos aquí a un sarca y aquí o o vamos con el psiquiatra podríamos ir con el psiquiatra de una vez de paso aquí está bien cerca wey vamos a ver qué tal no qué pedo a ver qué nos cuenta supongo que también debe de cuidar mi salud mental porque pues este wey de por sí es un pinche loco en sus terapias dice que mata gente y le se pone a reírse y cosas así va miren aquí fue aquí justamente fue en este estacionamiento donde encontré mi carro verde wey fue aquí donde lo encontré y me persiguieron de policías que puta no manches ya tenía cuatro estrellas no más por robarme ese carro cállese puto miren ese que va ahí no está nada feo eh bueno pues en fin hay que se quede vamos a ver al doctorcito a ver si está su carro rojo porque tiene un carro rojo el doctor miren si está su carro no mames está bien chingón bueno yo lo pues vamos con el doctor cine doctor cine eh no doctor simi la casa rosa de al lado que pedo bueno lo hemos hecho en el final por favor tomate un santo ¿te preocupes si no lo hago doc? no haz lo que quieras sí gracias oh man 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 ¿sabes? mira no 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 mi viejo amigo, ellos le llamarían Tony. Pensaba que él se llamaba Trevor. Ah, mierda. No, no te preocupes, todo lo que te dices es de confianza. ¿No te dijiste que si me cambiaría las cosas, que empezaría de nuevo, que el universo encontraría algún modo para me perdonar? ¿No es eso tú? ¿Y tú? ¿Tú cambiaron las cosas? No, 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 realmente. Pero no es el punto. Quiero que sea. Eso es el punto. ¿Qué ha estado pasando exactamente, Michael? Creo que vas a llamar a esto un relapse mal. Relapse es una parte vital de la recuperación. Ha habido un cambio radical en mis fortunas, Doc. Tal vez me hubiera sido un maldito y miserable en el sol, pero al menos esa fue mi opción. ¿Sabes? Hice un error, un error monumental, una serie de errores monumental. La casa, los mercados de negocio, el scam, la barra de jefes. Y ahora, estoy jugando a la pestaña en mi vida. Cada vez que estoy en la vida, estoy en la vida de mi vida. Tal vez en mi familia. En el sol, en el sol, en el sol. Estas son las cosas que te dices para justificar tus comportamientos. ¿Algo más que quieras decirme? No he sido un buen chico, Doc. Oye, sabes, las cosas simplemente... De repente se quedan arriba 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 arriba. Y luego perdí mi mierda, y me da a la gente, y... Y luego me siento mal de... Soy un maldito. Un maldito. El remorso es bueno. Pero no es tan bueno como tomar control antes de actuar. Solo no me gusta mucho, Doc. Esa es la verdad. Hmm... ¿Qué tal con tus problemas sexuales, Michael? Mano, yo estaba haciendo bien. Entonces... Yo... Con una chica de trabajo. No es bueno. No es una buena. No es una buena. Según sí le contó la de la prostituta. Estás intentando hacer mejores decisiones. Bueno... Necesitamos más sesiones. Si pudiera sacar a todas estas personas a mi lado, Doc. Estaría mucho mejor. Fascinante. Te puede ser una combinación rara de un sociópatito y un psicópatito. O sea. O sea. O sea. Por favor. Tu insurances se salió. Escucha. No supongo que pudieras pagar dinero desde ahora. Si lo escucho correctamente, claramente tienes algo. Sí. Ok. Cláta la puerta en tu camino. Y, hermano. Seguí bien. Ok. Pinche doctor de mierda, cabrón. Pinche doctor culero. Mil varos me bajó. Bueno. Me quise. Con lo que gano en estos días, en estos tiempos, no me importa ni tantito. Ok. Ahora... Ahora no sé a dónde putas vamos. Aquí vamos, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Vamos a ver qué hay. Ah, cómo eres un hijo de perra, güey. Tienes todo el puto... Te vas a ir a la mierda. Te vas a ir a la mierda. Ni madre se te me vas. Hijos de puta, güey. Y el otro pendejo este de negro, ¿qué pedo? Quítense a la mierda, güey, por ese puto. Hijo de puta, güey. No sé qué me acaban de subir de stats. Los stats, pero sí me subieron algo. Ay, ¿cómo puede manejar tan vergas, güey? Ahorita que ya uno lo está persiguiendo. Te vas a ir a la mierda. Hijo de tu puta madre. No, no, no. Pinche vieja. Hija de puta, güey. Ya se me peló. Puta, cuando les conviene, hijos de la verga. Cuando les conviene manejan bien chingón. Se derrapa mucho el pinche carro este. Pero, pues, no está mal. ¡Ah, la mierda, pinche! ¿Vieron esa mamada? ¡Qué pedo, güey! Una vueltecita mini valió madre. ¡Avanza, hija de tu puta madre! ¡No! ¡Ey, tú demasiado vieja para noinar! ¡Viva un punto rojo! ¿Me ll covetas? ¡Pues no te traes detrás en cualquier moving. ¡Pues no te traes detrás de nada! ¡Ah, mierda! ¡Ah, sí, pues yo también puedo chocar! ¡Quítate la chingada! ¡No mames! ¡YOLO! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Va a ser ese güey que va corriendo de aquel lado! ¡No hagas esto ni peor que ya es! ¡Ah, lo atropellaron por pendejo! ¡En los huevos! ¡Ah, mierda! ¡A dormir, mi amor! ¡A dormir! ¿Qué? Ahí está ¡Ay, no mames! ¡Dos mil varos! Miren, ahí dice, robado Puedes quedártelo o devolverlo a cambio de una recompensa Pero el pedo de la recompensa es que luego me quitan varo Así que... ¿Hacemos el mal o hacemos el bien? ¡Ah, miren, pegas con ese! ¡Qué loco! ¡Vamos a... vamos a dárselo! ¡Vamos a... vamos a dárselo! ¡Ah! Pensaba que debías necesitar esto ¡Qué señor! ¿Y por qué? ¡No estoy siendo sarcástica! ¡Ah! ¡Ah! O sea, me... no me quita dinero Sino... que me da una recompensa O sea, si dice... O sea, si traía dos mil varos Y me pone... Perdón, menos... Mil ochocientos... Me dio doscientos pesotes, ¿verdad? ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Wow! ¡A huevo! Pero no me... no me tocó el putazo, vieron ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Pinches mamadas! También estaban diciendo que aquí en el GTA Está la mansión Playboy, wey Sería chido ir a ver chichis, ¿no? ¡Chichis gratis! ¡¿Y el carro?! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Acá está, acá está, acá está! Yo ya les iba a decir... ¡Mmm! ¡Vale! ¡¿Qué eso?! ¡Ah! ¡Me lo chingaron también! ¡Los camarones pardos! ¡Vamos allá a ver qué hay! ¡Oye! ¡Pum! ¡Jejeje! La carretera está más chida porque le metes... Como le metes velocidad... Les metes un putazo desde atrás, no manche Él sale volando, pero cabrón Ir a por ahí arriba Fincha WEY no se va a meter... oh, que lagarga No se va a meter las velocidades de este wey ¿O qué pedo? ¡Yeses! ¡Sálvame, por favor, Jesús! Sálvame Bueno, ya vamos a llegar, he Blagazo Por The Wind Pasa cuando se calienta La tarjeta gráfica Putas A ver, ven, me quiero ver algo Ahora si las ponen bien Bueno, tototas Y como si estuvieran peras o drogadas Ya, porque en el San Andrés Aprende que se veían cuadras tan deformes Ah, esa Oh, ok, ok, ok Ahí te va la verga Órale, que loco Sí, porque antes había yo pasado Con otros personajes aquí Y fíjense, aquí no había nada Y ahora está ese güey Con su puesto y su tono Esa es una mierda Perdóname, señor ¿Puedo hablar contigo por un segundo? ¿De qué diablos estás hablando? Salva tu economía Legalicen la marihuana Ya se legalizó desde hace un chingo Pero bueno Esa es una cosa que se hace ilegal Sí, esto es lo que estoy hablando No le doy a la mierda sobre la reforma No, 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 no Ellos robaron el voto Yo vi los votos, es una mierda Es la democracia en trabajo, amigo La democracia puede agarrar a mi maldita La democracia solo funciona Cuando hace que a la gente inteligente Hacen lo que quieren ¿Esto? Esto es una tiranía de morones He he he, bueno Tengo cosas que cuidar de En un pequeño lugar llamado Realidad ¿Quieres drogar? No, no soy un hombre drogado Esto no es la madera Esto es la madera Y yo también creí No paranoia, no extraño Un pasaporte a Nirvana Ok, creo que nos vamos a drogar en este episodio Sí, nos vamos a drogar Sí, lo tomo todo el día y estoy bien Es un puro, mello Pero me preocupo con los monstruos Sí, quiero decir Ya le agarró el buen pedo ¿Qué pedo? ¡Mata alienígenas! ¡Qué pedo con esto! Y se queman A ver qué se acerque Quiero verlo Ah, no mames Son como los alienígenas Bueno, en el principio de unas misiones Salen unos alienígenas Y resulta que estoy matando gente, ¿no? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Uy, suena del culo este pedo, ¿eh? ¡Qué pedo! ¿Para escapar? ¿Qué pedo con esto, güey? Vale, perro ¿Qué pedo con esto? Chupas Ah, ya se te cebo, carnal ¿Para qué pedo? Me atrapan con su mente No mames ¿Qué pedo con esto? ¿Y cuándo se termina? ¿Qué pedo su pinche viaje loco de este cabrón? ¡Vale! ¡A la mierda de mí! ¡A la mierda de mí! ...que es una insanidad completa. Entonces, creo que puedo contar en tu apoyo. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hablamos de la globalización, el Estado... Dejad de la mierda de mí. ¡Pero es una buena causa! Los buenos para la droga y este güey no lo acepta. ¡Órale! Ahí hay alguien tirado. Espérame a ver. ¿Qué pedo? Aquí duérmelo, qué pedo. Sí, ¿no? Es como una vagabunda. Extraño todo este pedo. Está bien pinche raro. Y ahora matamos alienígenas, cabrón. ¿Qué pedo? Bueno, pues banda, hasta aquí les voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. La verdad estuvo bien locochón. Me gustó bastante ese pedo de que te... Te vas a la miércoles y el de Brian. Matar aliens, cabrón. ¿De dónde putas sacaron eso? No mames. Y básicamente estaba aquí, ¿se dan cuenta? Estaba matando aliens que salían de acá. Se ponían aquí, aquí. Acá arriba. O sea, qué extraño todo ese pedo, ¿eh? Muy extraño. Pero bueno, bandita. Nos vemos en el próximo... Ay, güey. Ja. Nos vemos en el próximo episodio de... Gran... Grand Theft Auto. Cinco. Cámara que se la pasen chévere. Bye.